Buenas noches a la secretaria de Cefiplan, a todos los compañeros que vienen de esta secretaría, mis compañeros diputados y diputadas, pues sí, hemos estado revisando todo lo que ya se dijo aquí de los bancos, de los montos, de las deudas que se han tenido, de los créditos quirografarios que se han hecho a corto plazo, con qué banco, en qué fecha, etcétera, etcétera. Y bueno, se ve bien, secretaria, pero yo, y también tenemos las calificaciones que les han otorgado de todos los ingresos, cuando se ve más débil, cuando se ve en términos medios, etcétera. Y me voy directo a las preguntas. Mi primera pregunta sería, ¿qué impacto monetario tendrá en los deberes de hacer la terminación anticipada de los contratos de deuda? Segundo, ¿qué porcentaje de las participaciones realmente se van a comprometer? Tercero, ¿el periodo de gracia que calculan a 12 meses qué beneficios traerán a los quintanarruenses? Cuarto, ¿la reestructuración de esta deuda no compromete la operatividad del próximo gobierno? Quinto, ¿qué va a ocurrir con los o el fideicomiso creado como fuente de pago o garantía de la deuda pública a largo plazo? Sexto, ¿se va a contratar algún despacho que se encargue de la reestructuración de la deuda? Séptimo, ¿con qué institución bancaria? Bueno, esto van a ser varios bancos y seguramente se optará por el mejor. Va a ser invitación abierta. ¿Qué ocurrirá con los pasivos a corto plazo? ¿Qué estrategias tienen pensadas para extinguir el adeudo con los proveedores? Que es muy alto. Ok, bueno, vamos por parte. El impacto monetario que se va a tener, pues va a estar ligado al proceso competitivo, ¿sí? Este, lógicamente, tratando siempre de buscar la mejor, las mejores condiciones de refinanciamiento de la deuda. La mejor oferta, así es. Dice, porcentaje de participación comprometido. Bueno, aquí pueden, podemos observar incluso en esta misma lámina, creo que es en esta, el porcentaje de la… Es, hay otra, hay otra, ¿no? ¿Es esa? A ver, es esa misma. Donde estaba, es, teníamos el 89 por ciento de las participaciones comprometidas. 89.15 por ciento de las participaciones. Es, es, es el 89, el 89.15. Anteriormente, recordemos que hemos tenido dos reestructuraciones, ¿sí? Bueno, una reestructura y un refinanciamiento. Teníamos comprometido un principio, el, si no mal recuerdo, el 93 por ciento, 92 y tanto por ciento de las participaciones y con los, las medidas que hemos hecho, hemos tenido liberación de las participaciones. Actualmente tenemos 99.15, que lógicamente, también con esta liberación o con esta reestructuración, tratamos de bajar el costo de la deuda y con esto va ligado al porcentaje de las participaciones que se van a comprometer. ¿Ok? Periodo de gracia. ¿Qué beneficio nos va a dar el periodo de gracia? Lógicamente, al tener este periodo de gracia, nos va a dar una liberación de flujo, que hablábamos que ascendía al monto de dos mil setecientos y tantos millones de pesos, ¿sí? Que precisamente es lo que buscamos con el, con esta reestructura, poder obtener esa, esa disminución o esa liberación de flujo de dos mil cuatrocientos setenta millones de pesos, que lógicamente trataré, se trata de, de tener, de bajar el déficit que contamos actualmente en la, en el gobierno del Estado, liberar esos recursos para poder hacer frente a todas las obligaciones que tenemos. La misma ley de disciplina financiera nos, nos marca que, a dónde se deben de dirigir esos, esos, esos recursos que nosotros podamos obtener, ¿sí? Lógicamente, como principal, es el pago a deuda, ¿sí? A deuda a corto plazo, a deuda a lo que ya se tenga estipulado, ¿sí? ¿Sí? Esa, esa liberación de flujo nos va a servir para disminuir incluso el pasivo a corto plazo que tenemos, que va ligada con su pregunta de qué va a pasar con los pagos a proveedores. Precisamente, ese es el objetivo, ¿sí? Sí. Luego dice, si va a afectar la, la reestructura al, al próximo gobierno. Lógicamente que sí, la afectación será en positivo, ¿verdad? Es una afectación que, porque se estamos bajando el, el costo del servicio de la deuda. Lógicamente que si vamos buscando esas condiciones de tener una deuda con menos costo, pues va a beneficiar a la siguiente administración, que tendrán que seguir siempre atentos, ¿verdad?, a las condiciones generales que se tengan y plantear en su momento, pues, lo que sea necesario en ese momento para poder tener los mayores ahorros. Si las condiciones económicas a nivel nacional lo permiten, ¿sí? Yo creo que, pues, eso les va a ayudar mucho, ¿no? ¿Qué pasa con el fideicomiso? Ricardo, pues, contestar. Secretaria, si me diera la venia para que pudiera intervenir el director general de crédito y desarrollo, Ricardo Ayala, para que nos diera una explicación, este, mucho más amplia, en qué consiste el fideicomiso maestro 74 y demás números. Ahorita le cederé la palabra al director. Ricardo, por favor. Buenas noches. Santo gusto. Con permiso. El fideicomiso 744-634 está constituido en Banorte y tiene un objeto de administrar y garantizar los pagos. En realidad es un contrato que existe y que ahí se tienen que inscribir todos los financiamientos para que sean fideicomisarios y, como ustedes saben, las figuras, es un fideicomitente que es el gobierno del Estado, es un fiduciario que es Banco Mercantil del Norte y los fideicomisarios son todos los acreedores que se inscriben previos requisitos. De tal suerte que, en el momento que se haga la reestructura y los contratos que existen ahorita finiquitaran, pues, únicamente se extingue la obligación con ellos. Y los nuevos contratos tienen que inscribirse, primero en el Estado, luego en el gobierno federal, en el Registro Público Único y, posteriormente, se les considera ya previo todos los documentos que deben entregar como fideicomisarios. De tal suerte que con ellos se va a continuar. Aún así, si fuera necesario, es factible extinguir ese fideicomiso y constituir uno nuevo. Sin embargo, dadas las condiciones y la robustez que tiene este fideicomiso que data del 2011, es factible continuar trabajando con ellos. Es cuando. De acuerdo. Bueno, siguiente. Contratar despacho. Considero importante comunicarles que para llevar a cabo una reestructura tan grande y tan importante para el gobierno del Estado, no nos podemos permitir cometer ni un solo error, ¿sí? Ni un solo error. Yo considero que tenemos un equipo bastante fuerte dentro del gobierno del Estado, pero a lo mejor no tan especializado al 100% en los puntos finos que se necesitan para esta reestructuración. Y, lógicamente, tendremos que recurrir a una asesoría, tanto legal como financiera. También tenemos que contar con el apoyo y contamos con el apoyo de las autoridades federales, a las cuales también hemos recurrido para hacer algunas consultas y orientarnos, ¿no? Estamos tratando siempre, 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 de buscar el menor costo posible que nos pueda permitir y, además, considerar que podamos ahorrar lo más posible en cuestiones de honorarios y de todo tipo, ¿sí? Y mire que lo tendría que negociar. ¿Cuánto nos costaría ese despacho? Si es un despacho de conocido prestigio, ¿cuál sería? O sea, estamos precisamente dentro de la negociación tratando… la ley nos permite con todo el rompimiento de los que se pueda ingerir, no solamente es el honorario del despacho, sino el costo de los rompimientos que podamos detener en cada una de las garantías de los swaps que tengamos. Por eso, nos permitimos poner el porcentaje máximo que marca la ley, no necesariamente incurrir en todo el gasto, ¿ok? ¿Hay un toque? El 2.5 por ciento, ¿sí? ¿No se ha presurado en estar ahorita en un despacho si todavía se está medicando? Al contrario, al contrario, tenemos que tener las condiciones y la mejor asesoría para tenerlo, ¿verdad? Digo, pero siempre tratando de buscar el menor costo posible. Bien, secretaria. Muchas gracias. Sí, la otra era lo de los proveedores. Pasivo a corto plazo, que lógicamente también en relación al paquete económico presentado en días anteriores, ahí tenemos previsto, ¿verdad?, un monto considerable para poder efectuar pagos de los adeudos de ejercicios anteriores. Muchas gracias. Tiene uso de la voz el diputado.